Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Desde hace años, la circulación en las ciudades se ha convertido en un problema de calado por la importancia que en sí misma encierra, puesto que aumenta imparable y conseguir que el tráfico sea fluido y seguro cada vez cuesta más. Las ciudades, sobre todo en su casco antiguo, son lo que son, es decir, tienen el ancho de las calles propios de la época en las que fueron diseñadas y construidas y desde luego estaban muy lejos los quienes las diseñaron de pensar en el destino que les esperaban, conciertos de vehículos recorriéndolas a diario, a veces con ruidos insoportables y siempre generando peligro. Por lo tanto, que sean muchos los ayuntamientos que estén pensando en la peatonalización del centro de la ciudad, de sus ciudades, no es algo que creamos lejos aún porque nos equivocaríamos. El nuestro, sin ir más lejos, tiene en su punto de mira un objetivo concreto que pasa por eliminar, en cuanto sea posible y se hayan creado las condiciones de espacio y seguridad que demanda una decisión de tanta importancia, el paso de vehículos por las calles del centro, independientemente de lo que nos parezca tal decisión, si es que llega a consumarse. La realidad es que el actual paso de vehículos por calles como civiles, juegos de pelotas, plazas de la Constitución y de España, feria, José María González y Serpiente, que recuerden, acogen a tres centros de enseñanza, La Salle, Trinitarios y Capitan Cortés, el edificio de la Casa Constitorial, que por sí mismo genera un movimiento ciudadano muy importante, un centro de expansión de mayores, y que todas estas calles son estrechas y están obligados los peatones a compartirlas con vehículos de movimiento, la verdad es que entendemos la preocupación de los responsables del tráfico de nuestra ciudad y más cuando es evidente el divorcio que en la práctica existe entre los viandantes y los automovilistas por los abusos de unos y de otros. Por todo esto, que nuestros gestores trabajen con interés para conseguir que el espacio a compartir sea cada vez más seguro, precisamente para los más débiles, que en este caso son los peatones, estamos convencidos de que quedará una zona de seguridad en la que se beneficiarán directamente el comercio y los viandantes. Ocurría en su día cuando se peatonalizaron las calles Ollerías, 12 de Agosto, San Francisco y San Antonio, que al principio existían receros y reticencias, especialmente entre los comerciantes de esas calles, que temían la huida de los clientes por la desaparición del tráfico y los aparcamientos. Sin embargo, no tuvieron que pasar mucho, esperar mucho para comprobar que crear zonas de seguridad de las que se aprovechan los ciudadanos de a pie les fuera beneficioso para sus intereses comerciales, ya que permite a estos recorrerlas con seguridad y comodidad. Costó, desde luego, pero hoy no creemos que quede nadie a quien le gustaría que estas calles volvieran a ser transitadas por vehículos. No obstante, no perder de vista que este tipo de decisiones conlleva pérdidas de aparcamientos en superficie, y como generarlas en las proximidades no siempre es viable por razones de espacio y atención, deben quedar cerca de los centros comerciales. La cautela debe percibir cambios tan radicales si los queremos realizar con un consenso mínimo que evite posteriores reclamaciones, quejas y aprovechamientos electoralistas. Lo que parece evidente es que nuestra ciudad ha alcanzado niveles de tráfico de personas y vehículos suficientes como para tomar decisiones que alivien la presión en la que se desenvuelve en ambas partes. Una de ellas, sin duda, que es la peatonalización, ya que evita el encuentro y ampliar la zona de seguridad de los viandantes por unas calles en las que, por su propia estrechía, la falta de un acelerado que permita al paso de personas con seguridad y el número de vehículos que la utilizan, demandan una actuación inmediata. Gracias, señoras y señores. Buenas tardes. Hasta mañana, no. Hasta lunes. Feliz fin de semana. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas junto a nuestra editorial Fuentes Horda, que abre el informativo de la una de la tarde y cierra el de la noche. Tiempo de noticias que primeramente les presentamos en titulares. Son datos el día de ayer, aunque ya hay variación, pero vamos con el trabajo que habíamos preparado hoy para ustedes las cifras de la evolución de la pandemia al día de ayer. 321 nuevos contagios en un solo día o al menos en notificaciones de contagio producidos en Jaén y que suman un total de 7.790 desde el inicio de la pandemia. Andújar al día de ayer sumaba 8 nuevos casos notificados, ayer, que hacen un total de 325. Preocupa la tasa de incidencia en Escañuela al contabilizarse ya 22 casos en una población de 950 habitantes y es que tiene los mismos casos de contagio que Fuerte del Rey, con 407 habitantes menos que Fuerte del Rey. Vamos a repasar las nuevas notificaciones. En visita a zonas diseminadas de la ciudad, el concejal Juan Francisco Cazalilla ha vuelto a comprobar la necesidad de refuerzo de contenedores, en este caso en esta zona diseminada, así como también necesarias mejoras en la recogida de residuos. Nuestra ciudad acoge desde hoy, a lo largo del fin de semana, un blog trip, un encuentro de blogueros que vienen a empaparse de nuestra ciudad, de nuestro parque natural, para promocionarlo desde sus respectivas plataformas. El presidente de la Diputación Provincial, Paco Reyes, ha presentado Yo el hijo Jaén. Es una iniciativa para poner en valor la provincia de Jaén como lugar para vivir. Y también hablamos de otra posibilidad. La Junta de Andalucía ha anunciado que está estudiando aumentar el importe de las ayudas al alquiler destinadas a los trabajadores autónomos, fijadas en 900 euros con carácter general y 1.200 para el ocio nocturno e infantil. Vamos a repasar la agenda del fin de semana en la que tenemos eventos musicales y, entre otras cosas, el arranque de la temporada de fútbol, donde Lili Turji empieza aventura en primera andaluza senior, en una temporada, desde luego, marcada por la pandemia y que deja situaciones poco habituales. Y vamos a empezar nuestro informativo como lo venimos haciendo últimamente, prácticamente desde el inicio de la pandemia, hablando de esta situación que vive el mundo entero y centrándonos en nuestro entorno más cercano para saber cómo evolucionan las cifras. Preocupantes ya, porque mientras hemos estado tiempo jastándonos de que no llegábamos a la centena, ya andamos superándolas y con creces, porque estamos hablando de un volumen de contagio diario bastante ya preocupante y, a tener en cuenta lo que se nos avecina, pues, lógicamente, las autoridades sanitarias andan pidiéndole a la ciudadanía que esto es un trabajo en equipo. No sirve que los hospitales estén a punto y las UCIs estén a punto y que, políticamente, se adopten medidas y luego cada uno vamos por nuestra cuenta y no acatamos nada. Es un trabajo en equipo y esto significa tomárselo en serio. Como decimos, vivir, porque hay que vivir en libertad, pero sin tener miedo, vale, pero guardándole el respeto a algo que se está cargando muchas vidas y, desde luego, está dejando muchas secuelas. La provincia sumó al día de ayer, porque están actualizándonos datos continuamente y esta cifra que les estoy dando ya ha cambiado en las últimas horas y queremos, primeramente, cerrar el trabajo que teníamos preparado por ustedes, pero que son cifras que van cambiando constantemente. Según recibe la Junta de Andalucía las notificaciones, al día de ayer añadimos 321 nuevos casos de contagio. Hacen un total, en la provincia de Jaén, de 7.790 personas contagiadas desde que comenzara la pandemia. Es el acumulado. Hay 3.380 personas curadas y 231 fallecimientos. Datos notificados, como les digo, al día de ayer, que también añaden un fallecimiento más, ha sido en Bailén, y 9 hospitalizaciones. En este momento hay 128 personas ingresadas, 12 de ellas están en la UCI y el resto siguen la cuarentena en casa, porque sus casos no revierten gravedad. Quizá lo alarmante y que a muchas personas les lleva a confundir la información es lo que comentábamos esta mañana en nuestra programación. Por cada persona que está contagiada se hace en torno a ella un rastreo, un seguimiento y se confina al menos a las 10 personas más próximas a esta contagiada, lógicamente porque el nivel de contacto que ha tenido hasta que se ha enterado que era positivo pues ha podido transmitir la enfermedad y lógicamente por precaución a ese entorno más cercano se le confina, se le hace el PCR y se sabe si ha habido contagio en ese círculo más cercano o no. El que se confinen a esas personas por cada persona contagiada no significa que todos lo tengan hasta que el PCR no lo diga, pero ya cuando nos enteramos que fulanito, menganito, está confinado y tal, pues ya le damos por hecho que el PCR le ha dado positivo sabiendo más que el PCR o más que todo la medicina junta y se está creando situaciones bastante preocupantes cuando esto ocurre en un bloque de viviendas, por ejemplo. Aunque los porcentajes o las tasas pueden abrumar cuando nos facilitan las autoridades las mismas y alguien puede entender, por ejemplo, que son pocos a los casos a los que se asocian ese porcentaje, pues hay que tener en cuenta el número de habitantes a los que afecta, porque así entenderemos la preocupación que hay por el incremento de contagios en algunos municipios de la provincia y en muchos de Andalucía. De los que hacemos seguimiento a diario, preocupa ahora Escañuela por la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa de casos de COVID por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Evidentemente, no son 100.000 habitantes los que hay en Escañuela, pero es el porcentaje con el que se trabaja y se amolda al número de habitantes de la población en cuestión. Arroja un porcentaje de contagio en Escañuela del 1.578%. Tiene 22 casos. Es una población de 950 habitantes. Si hacemos eso que yo les decía a ustedes antes del confinamiento que se produce en el entorno de cada una de las personas que están ya afectadas y que son positivas, pues claro, se crea una alarma social. Hay que pensar en los detectados, por lo tanto, y lo que se confina a su alrededor, que no tienen por qué ser positivos. Pero, lógicamente, si estamos cada una a nuestro alivio albedrío y lo somos, y somos asintomáticos, pues lo que estamos haciendo es propagar más la pandemia. Preocupa también la situación que se vive en Frailes, en Arquillos, en Huesa, en Quesada y en Segura de la Sierra. Todos superan con creces la tasa por encima del 1.200 y especialmente Génave, el que más preocupa, con una tasa de 2.455, con 611 habitantes, son 15 casos de contagio, muchos para la población a la que nos estamos refiriendo. En nuestro entorno más cercano, si le decíamos ayer que Andújar sumaba con el día 14 11 casos más y nos quedábamos en 317, al día de ayer añadimos 8 más y son 325,135 personas curadas. Arjona ha sumado un caso más, ya son 120. Un caso más ha sumado Arjonilla, 65. Siempre le recordamos de nuevo que estamos hablando de casos confirmados confirmados desde que diera comienzo la pandemia, porque en el caso de Arjonilla son 65 casos, pero hay 51 personas curadas. Hay que tener estas cosas en cuenta. En Marmolejo se mantiene la cifra igual, 114,73 personas curadas. Hay un caso más en Porcuna, suman 87, con 52 personas curadas. Se mantiene la cifra de 102 en Villanueva de la Reina, pero hay un caso más dado de alta y son 61. 6 casos en Cazalilla con 3 personas curadas y estamos hablando de 6 casos, son 2 casos más que el día 14. Se mantiene la cifra en La Higuera, 36 con 9 personas curadas. La cifra de Espeluí, 2 por el momento con Valescientes, 4 casos más en Menjíbar y suman 132, 35 personas curadas, un caso más en Lopera, hacen un total de 53. Desde que diera comienzo la pandemia, 12 personas ya dadas de alta. Hay 2 casos más en Fuerte del Rey y suman 22, 15 personas curadas, 5 casos más en Escañuela, que es donde decimos que hay mayor preocupación. Son ya un total de 22 casos, 6 personas curadas, 85 casos más suman Jaén, que en todo caso no está su tasa muy elevada, está en torno al 444%. 85 casos más suman 1.629 personas desde que diera comienzo la pandemia, con 790 curadas. En el caso de Torredón Jimeno, suman 41 casos más, son 183 desde que diera comienzo la pandemia, con 46 personas dadas de alta. En el caso de Torredelcampo suman 18 más, hacen un total de 154,86 personas que han superado la enfermedad. Y en el caso de Linares, que siguen elevándose los contagios y suman ya 1.356 casos. En definitiva, no tenemos más remedio que decirles como hemos estado haciendo toda la semana. Nos hubiera gustado hacer un cómputo semanal de los casos, pero posiblemente nos asustaríamos más cuando sumáramos las cifras. Así pensamos que haciéndolo tal y como la Junta de Andalucía lo está actualizando diariamente, posiblemente cuando veamos estas cifras y cómo están evolucionando y cambiando el número y cómo está en aumento, a ver si conseguimos entre todos una mayor sensibilización, una mayor concienciación y somos conscientes de lo que está ocurriendo y de lo que deberemos hacer a partir de ahora de manera más intensa. Es no solamente acatar lo que nos dicen las autoridades, que es bueno para evitar la propagación de la pandemia, sino que a nuestro entorno más cercano y a la gente joven que nos rodea, hacerle ver la importancia de hacer lo mismo y de que se lo tomen en serio, porque una cosa es que un joven pueda superar la enfermedad prácticamente sin síntomas y que no tenga secuelas, que en otros casos sí que las está teniendo por muy joven que se sea, y otra cosa es que siendo asintomático y viva la Virgen y viva la vida, que no pasa nada, nos llevemos de manera asintomática esa enfermedad a casa y si lo estemos dejando entre personas que tengan alguna patología conocida o no conocida pero en el caso de personas mayores y que ahí es donde dejemos un auténtico problema y luego ya no haya una marcha atrás. Más cosas con el objetivo de comprobar el día a día de las zonas diseminadas de Andujar, el concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Francisco Cazalilla, se ha trasladado a estos lugares de nuestra ciudad y ha podido comprobar la necesidad de aumentar los contenedores y los puntos de reciclaje, algo que ha sido siempre demanda de estos núcleos de población y para lo que ha habido compromiso del concejal para aumentarlos, así como para regular el servicio de limpieza en estas zonas y la periodicidad con las que se recogen los residuos. Asimismo, el concejal se ha responsabilizado de trasladar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir los problemas provenientes de arroyos cercanos a viviendas, caso del arroyo Toledillo o el Caños de la Aldehuela, cuyo cauce fluvial y recorrido permanecen colmados de cañas, colmados de maleza y para lo que se hace necesaria una limpieza, además de porque el atoramiento ante la llegada de lluvias puede provocar desbordamientos e inundaciones, porque la maleza está dificultando la visión de determinadas zonas de la carretera y ello puede dar lugar a accidentes. Con el objetivo de promocionar de una forma innovadora al Parque Natural Sierra de Andújar, Lince Ibérico y nuestra ciudad, el Ayuntamiento, junto a la Diputación Provincial, han preparado para este fin de semana un blog trip, un encuentro de blogueros especializados de todo el país que desde hoy hasta el domingo van a disfrutar de Andújar, su naturaleza y gastronomía con el objetivo de generar una gran cantidad de contenido divulgativo de nuestros atractivos que dé visibilidad a la belleza y a la experiencia única que supone visitar Andújar y nuestro Parque Natural y lanzarlo desde sus respectivas plataformas. Los blogueros especializados van a ser hoy recibidos por el alcalde, el concejal de turismo y el diputado provincial Francisco Javier Lozano le van a dar la bienvenida a los asistentes y luego van a realizar una visita monumental guiada por Andújar. Entre las actividades, además de visitas, habrá catas, también van a ir hasta Baños de la Encina y van a poder adaptarse un poquito de todo. Mañana, por ejemplo, se van a trasladar al Parque Natural donde se les va a mostrar las características diferenciadoras de la biodiversidad de nuestro entorno medioambiental, disfrutando de la flora y fauna que nos caracteriza y nos hace diferentes. Tomarán especial protagonismo el lince ibérico y el águila imperial, sin olvidarnos que somos la colonia más importante de buitre negro de la provincia y que, pese a la dificultad para verlos, seguimos dando cobijo a una de las especies más amenazadas actualmente por la extinción, como es el lobo ibérico. El concejal de Turismo, José Antonio Oria, decía que el desarrollo de esta actividad venía a paliar, de alguna manera, la no celebración este año de la feria del lince ibérico Phil Links, que estaba proyectada, por cierto, para su celebración este otoño. Y más cosas que tienen que ver con precisamente el turismo. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ha presentado hoy Yo elijo Jaén. Se puede elegir Jaén para viajar, para venir, para conocernos, pero también para vivir. Es una iniciativa, esta de Yo elijo Jaén, que ha puesto en marcha la Diputación con el objetivo de poner en valor la provincia como lugar para eso, para vivir y hacerlo en el marco de la estrategia de la Diputación que se dirige a afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. Paco Reyes. Presentamos hoy una iniciativa con la que queremos trasladar la imagen real de Jaén. Una imagen positiva de nuestra tierra. Queremos poner en valor la provincia de Jaén como lugar ideal para poder llevar a cabo un proyecto de vida, un lugar donde querer y poder vivir en calidad. como saben todos ustedes, la lucha contra la despoblación es una de las líneas prioritarias de la Diputación Provincial a lo largo de este mandato. Una línea en la que venimos trabajando y que tiene como una de sus principales y novedosas acciones la iniciativa que presentamos en el día de hoy. Yo elijo Jaén se materializa en una serie de experiencias reales de personas que han elegido la provincia de Jaén para vivir, para poner en marcha proyectos personales, para poner en marcha proyectos empresariales. Experiencias que se plasman en imágenes recogidas en un vídeo que vamos a ver con posterioridad y que va a ser el eje central de esta iniciativa. Un vídeo que como nos dicen muchas veces en las películas está basado en hechos reales. Personas que han optado por la provincia de Jaén, han optado por nuestra tierra para emprender, para poner en marcha su empresa, para trabajar aquí o desde aquí porque, como dice uno de ellos, la distancia ya no se mide en kilómetros. Jianenses que han decidido seguir viviendo en su tierra y foráneos a los que Jaén han acogido como sabemos hacerlo en esta tierra. En definitiva, personas que han elegido Jaén para desarrollar un proyecto personal y un proyecto de vida cada uno con sus motivaciones, con sus circunstancias, pero una elección en común, trabajar y vivir en Jaén y sentirse satisfecho y orgulloso de ello. Esta experiencia que vamos a tener la oportunidad de ver son ejemplos de que la provincia de Jaén es una tierra de oportunidades. tenemos una ubicación estratégica, tenemos capital humano en el que ha jugado y tiene que seguir jugando un papel fundamental nuestra universidad, con profesionales formados y cualificados, con infraestructuras y servicios de calidad en nuestros pueblos, aunque nos quede sin duda camino por recorrer infraestructuras y servicios que mejorar, pero donde tenemos que trabajar de nada especial en no dar un solo paso atrás, mejorar, avanzar todo lo que sea necesario, pero lo que nos vamos a permitir es dar un solo paso atrás en los servicios que tenemos en este momento. Por lo tanto, tenemos algo que es muy importante para la ciudadanía, que es la calidad de vida, de un valor incalculable y que es propia de nuestro mundo rural. Yo quiero aprovechar hoy para felicitar a las mujeres del mundo rural porque hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural. Es decir, tenemos todos los mimbres para ser el lugar elegido para vivir y para desarrollar un proyecto de vida. Jaén, un destino no solamente para visitarlo, sino para vivirlo. una campaña que ha iniciado hoy la Diputación. Para difundir Yo elijo Jaén, ponemos en marcha una campaña, una campaña promocional con carácter regional y provincial en distintos medios de comunicación. Prensa, radio, televisión, medios digitales, redes sociales, que será el lanzamiento y el punto de partida de esta iniciativa que tiene como imagen principal esta que pueden ver en la pantalla y que representa nuestro mundo rural, representa los olivos que tapizan nuestra provincia. Vivimos un momento complicado. La pandemia es a día de hoy el principal desafío que tiene nuestra sociedad, el planeta en general. es uno de los desafíos más graves a los que nos estamos enfrentando como sociedad, con pérdidas personales irreparables y con daños económicos de calado. Pero tenemos que verlo también que este contexto puede ser una oportunidad para el mundo rural y puede ser una oportunidad para nuestros municipios. Lo estamos viendo ya. Hemos tenido y me lo han contado algunos alcaldes a lo largo de los últimos meses como personas a lo largo de este verano después del estado de alarma se han empadronado en nuestros pueblos. Unos que se fueron hace tiempo y otros que han decidido venirse porque han encontrado infraestructura y servicios de calidad en estos municipios donde poder seguir emprendiendo, huyendo de las aglomeraciones, huyendo de las grandes ciudades, viendo que trabajar en un pueblo como el nuestro aporta su calidad de vida mucho, que no tarda una hora y media en ir a su lugar de trabajo y otra hora y media en volver, que sus hijos están jugando en la calle, que van solos al colegio y eso forma parte de la calidad de vida que muchas personas cada vez más están valorando, están valorando y que forma parte de esa oferta, de esa oferta que tiene nuestra provincia con carácter global y de manera especial nuestro mundo rural. Que es, por cierto, una maravilla y que hay que conocerlo. Recordar que la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y cambiamos de asunto Rocío Blanco ha anunciado en el Parlamento de Andalucía y ampliaremos esta noticia que al menos se está estudiando aumentar el importe de las ayudas al alquiler destinadas a los trabajadores autónomos fijadas en 900 euros con carácter general y 1.200 para el ocio nocturno infantil y ha destacado la buena acogida que ha tenido la medida que acumula ya 5.007 solicitudes en casi la mitad de las previsiones iniciales. Ha hecho un repaso a las distintas medidas que se han puesto en marcha para apoyar a autónomos, a colectivos del que ha destacado su positiva evolución pese a la pandemia con 5.642 nuevos afiliados al régimen especial del trabajo autónomo RETA desde el mes de febrero pese a la pandemia. Se está estudiando y por lo tanto tomaremos buena nota, haremos un seguimiento para que no se nos escape esto. Recordarles en la agenda del día hoy tenemos cita con Juan Lucas García, concejal de Urbanismo y Servicios que nos quiere hablar sobre actuaciones de mejora que se están acometiendo actualmente e intervenciones previstas para los próximos meses. Que tenemos música, síganlo en nuestro Facebook donde tienen ampliación de la noticia. Tenemos música mañana sábado, se lo recordábamos ayer, de la mano de Ruta 80 a las 8 de la tarde en el Teatro Principal con todas las medidas de seguridad y al día siguiente tenemos también música de la mano de Maestro Amador. Toda la información la encuentran en nuestro Facebook para que no se le escape nada. Y en el terreno deportivo pues tenemos noticias justamente coincidiendo con este Ecuador del mes de octubre ya nos adelantaba Jesús Lozano que venían cambios y bueno, una atípica temporada de fútbol algo rara que le vamos a hacer pero manda el COVID y él nos informa sobre, bueno, qué va a pasar este fin de semana. Ya tenemos fútbol y sobre todo tenemos la posibilidad de dar la bienvenida a esta nueva temporada Lili Turgic que juega en Primera Andaluza Senior en el Subgrupo 1 y que bueno, con situación rara que la hay al menos sabemos que vamos a poder hablar de fútbol en los próximos meses. Buenas tardes, Paqui. Pues sí, comenzamos una nueva temporada un poco atípica a todo lo que que acontece en el mundo del deporte pero bueno, es que la vida pues un poco nos ha cambiado a todos respecto a la pandemia que estamos teniendo en estos momentos. Lili Turgic como todo el mundo bien sabe antes de meternos Paqui si me permites más de lleno en la temporada pues jugó o ha jugado solamente dos partidos amistosos uno de ellos contra el Porcuna y otro de ellos lo jugó la semana pasada contra el Bujalance aquí en Andújar con unas medidas para que todo el mundo lo sepa pues se pudo entrar al campo pero con una medida de protección y de seguridad pues lo bastante fuerte con debido a la pandemia como tú bien sabes como todo el mundo bien sabe que está acechando al mundo. El equipo ganó 2-1 al Bujalance y bueno la verdad que muy contento el técnico y liturgitano que bueno hizo un balance pues de lo poquito que pudo jugar el liturgí en esta pre-temporada pues bastante positivo. Metiéndonos ya un poquito más de lleno pues bueno también nos gusta informar a los oyentes de Radio Andújar que bueno que el liturgí se ha reforzado de nuevo en esta campaña ha renovado a la mayoría de la plantilla a excepción de Luismi que es uno de los jugadores que este año no jugará en el liturgí y se ha ido a jugar a Urgabona a Arjona y el último fichaje viene procedente del Porcuna y es Uceda un jugador muy polivalente un jugador que viene a dar muchos goles a la entidad liturgitana y bueno que esperemos que pronto pueda tener esa oportunidad de cara al gol de lleno en la temporada como ya hemos informado también de este fichaje de Uceda pues informar que este año la primera andaluza senior tendrá dos grupos ¿vale? y el liturgí estará metido dentro del subgrupo 1 de la primera andaluza senior que lo integrarán los equipos como son Erwelma Inter de Jaén Urgabona Bailén Mancha Real Los Villares Valdepeñas Torredón Jimeno La Guardia y Fuen Santa de Martos es algo que venía meditando la aceleración jenense de fútbol junto a la aceleración andaluza de fútbol hacer dos grupos y bueno pues al final lo ha conseguido y lo han sacado para adelante y bueno informar que comenzamos la temporada ya de lleno este fin de semana comienza la primera jornada de liga donde los encuentros que se van a disputar serán Huelma contra Inter de Jaén Urgabona Bailén Mancha Real contra los Villares Valdepeñas contra el Torredón Jimeno y los nuestros El Iriturgi viajará hasta Fuen Santa de Martos para enfrentarse al equipo de esta localidad recién ascendido a la primera andaluza senior mediante con respecto a la guardia que es uno de los equipos que nos queda ese equipo descansará en esta jornada decirle a todos los oyentes de Radio Anduja que quieran desplazarse hasta la Fuen Santa de Martos para ver el Iriturgi pues que primeramente entrarán los abonados del club local y que luego posteriormente podrán entrar los aficionados tanto de Fuen Santa que no sean abonados como los del Iriturgi siempre y cuando haya aforo permitido dentro del campo como ya bien saben lo hemos dicho al empezar esta retransmisión o al empezar esta entrevista y es que no habrá esa acumulación de gente o de personas como estamos acostumbrados a verlo y si habrá una medida de seguridad pues debido a esta pandemia el tema la obligatoriedad de usar la mascarilla la distancia de seguridad y también el uso de gel hidroalcohólico de la misma forma será cuando el Iriturgi juegue en casa vale por lo que de aquí animamos a toda la gente a que se abone para seguir este año a Iriturgi lo más cerca posible y que sigamos como bien dice el lema de este año del club tú eres Andújar tú eres Iriturgi sin más para aquí pues bueno desear a todos un buen fin de semana y también bueno comentar y decir que el Iriturgi tiene muy presente a todas aquellas personas que lo están pasando mal y que lo han pasado mal con esta pandemia y bueno pues transmitir nuestras condolencias a todas las personas que han perdido algún familiar en este en este transcurso de tiempo ¿no? y animar y darle fuerza a esas personas que ahora mismo pues lo están pasando mal debido a esta pandemia sin más para aquí un abrazo muy fuerte un beso retomamos el deporte y cualquier cosa o cualquier novedad que tengamos en estos días en estas horas después de esta primera jornada pues seremos los primeros en informar un abrazo para todos y mucha fuerza que nos va a hacer falta mucha fuerza gracias Jesús que tú también tengas un buen fin de semana y a ustedes señoras y señores le deseamos lo mejor cuídense y hasta el lunes radio andújar profesionales al servicio de la información la información Gracias por ver el video